buenos días chicas buenas tardes buenas noches para todas para que independientemente de cuando hayáis elegido verme si es que me estáis viendo que digo yo que sí pues que os sirva a todas estoy en un nuevo vídeo que bueno que esta vez creo que me ha apañado bastante bien porque normalmente con los productos acabados siempre se me olvidaba alguno entonces esta vez he cogido una cajita lo seguido dejando ahí así que he conseguido recopilar bastantes espero que os sea de ayuda así que bueno tengo bastantes porque además de que son cosas que ha acabado son limpiado el tocador de productos y he quitado bastantes entonces bueno espero que os sirva a ver el escote este que se me va es de lio el de la marca lio el y es uno de los que está en el apartado de primor de las marcas estas coreanas que ya sabéis que a mí me pierda pues limpieza de puntos negros yo sabéis que yo tengo la sensación de que tengo un montón entonces intento cogerme este tipo de productos así que bueno este es un líquido porque es totalmente textura agua muy líquido que viene en este bote viene en este pan vale y lo que hago es mojar un algodoncito te lo echas y te va limpiando y es de los pocos productos así limpiadores de puntos negros que de verdad he notado algo la verdad me ha encantado no todos los puntos o sea los poros mucho más limpios no escuece no seca no tiene que llevar alcohol porque no se nota nada yo lo que hago es echármelo me lo dejo secar que se en el momento y después me he hecho mi crema hidratante normal lo que yo me he hecho normalmente así que si seguramente que repetiré y mira como guardo la caja os puedo enseñar que en primor vale 995 luego más cosas que se me han acabado a las ampollas estas de germinal de toda la vida porque me compré una vez las que ahora vienen como en crema pero me siguen gustando estas que son las clásicas vienen 5 me las compré para el día de la boda también a pesar de que me echaban las pruebas en mac por si no tenía buena cara y tal porque hace que aguante más y además te despierta un poco la cara la repartí porque una se la de mi hermana otra se la de mi madre otra se la di a otra me la di yo y otras dos creo que me sobraron las he utilizado con alguna novia o con alguna invitada que he peinado o que he maquillado yo las utilizo bastante y seguramente vuelvan a caer porque es algo que siempre repito son de toda la vida y sí que he probado de alguna otra marca ampolla flash pero ninguna ninguna me va tan bien como esta esta vale 3,95 y también me la compré en primor ya os digo germinal y estas historias más cosas una un pack de toallitas desmaquillantes del mercadona me gusta este envase porque hace que no se seque pero yo creo que me confundí pero bueno que no me gustan no quitan nada se secan enseguida y sí que vienen bastante empapadas pero no no me gustan para una emergencia igual vuelven a caer pero no no me gustan luego en carrefour me pillé la máscara esta de de garnier hidrabón máscara hidratante matificante que son de las que vienen máscara te la aplicas te la dejas un ratito y bueno está bastante bien no he notado un cambio bastante muy significativo pero bueno yo las utilizo todos los sábados o los domingos por la mañana me pongo una y entre tres semanas y me apetece también me gusta mucho y sí que se nota se me acabó el gel que me regalaron en la boda en la boda no en la despedida de Rituals este es el blanco que Rituals Sakura vamos que tiene un olor muy suave muy suave muy suave es como sale gel y de repente se hace espuma huele genial pero no creo que le vuelva a tener porque me parece carísimo salvo que haya alguna oferta o así me parece para ser un gel muy caro eso sí que es verdad que da para bastante que más mira el serum tengo el taponcito por aquí me guarda hasta los tapones eh que lo veáis bonito esta es un serum que viene no sé si lo podéis ver que viene en dos partes una parte roja de otra parte blanquita es de Svazkov se supone que va para reparar y eso el olor es increíble muy bien y la verdad es que me ha gustado mucho 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 en el pelo pero y queda un brillo y una textura súper bonita pero para mí es muy cara para lo poca cantidad que es no me ha dado para nada y no me ha hecho demasiado eh es verdad que se nota que está muy bien sobre todo se nota el brillo la textura pero creo que varían 14 y pico me parece que es demasiado cara para la cantidad que es que ya os digo es que se agota enseguida luego de pelo mira también tengo el unique one este nuevo blanco lotus flower eso eh a mí el unique one me encanta me gusta muchísimo pero vuelvo me pasa lo mismo que con el anterior se me hace pequeño no no a ver este no es tan carne ni coña creo que está por 7,95 pero como que se me acaba enseguida como que se me queda corto este olor me gusta mucho más que el rojo y el otro porque es mucho más suave me gusta mucho seguramente vuelva a repetir porque el unique one me encanta pero es la única pega que le veo que el bote es muy pequeño es vasco también jovar tengo la laca esta negra la de osis esta le encanta jacobo esta lacaigra y por su culpa me he picado yo también con ella cogemos esta por cambiar un poco y es ehm esta es muchísimo más dura que la que solemos utilizar la gris que por cierto también se me ha acabado y no he traído el bote muchísimo más dura es que no te deja ni manejar el pelo es que te intentas mover el pelo y es que hasta duele me encanta la de osis pero esta en concreto es demasiado dura para mi gusto ah se me acabó este serum de caudalí que prometía mucho 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 y he visto muy buenas opiniones de él pero la verdad es que no yo no me gustaba se supone que va va enfocado a que te devuelve la iluminación a la cara tal viene así con cuentagotas no sé lo que vale porque me lo han regalado pero no tiene pinta de ser barato y a mí la verdad no me ha gustado no sé se era muy acuoso se secaba enseguida no notaba nada en especial yo creo que si no hubiese no lo hubiese acompañado con la de bote he dejado como me ha apartado aquí tres cosas que ha acabado de ahí bueno este a ver sabéis que yo utilizo de hombre y compré este y dije venga pues le pruebo pero incluso a mí que me gustan de hombre esta para mí me resultaba demasiado fuerte para él me gustaba pero para mí demasiado fuerte a mí los los desonantes de mercadona me encantan aguantan un montón es que jamás hueles mal es que me encantan y el precio está súper bien este para mi gusto es muy fuerte pero en chico muy bien pero es como un olor a colonia de mayor potente jacobo acabó este esta crema hidratante de menactif science no pone la marca no sé cuál es la marca será esta menactif science se la compró en mercadona y esta me ha dicho que no le ha gustado mucho que le engrasaba mucho y cuando se supone que ah bueno que le engrasa dice que brillaba mucho y esta se supone que es para controlar el sebo pero bueno a él le duran un montón y nada dice eso que se veía demasiado brillante y que tardaba mucho en secarse y ya por último acabó esta colonia de como tú de mercadona que es la de como tú aventura huele a a mí me recuerda mucho un after safe huele bien pero no es nada de otro mundo y me ha dicho que no aguanta nada que es muy barata vale pero que no aguanta nada dice que no repetirá ni de coño y luego productos que he eliminado del tocador por ejemplo os voy a contar hay alguno que está acabado y otros que 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 voy a quitar esta por ejemplo es una esa me la compré en una página que se llamaba big tocador coreano fue yo creo una de mis primeras bebe cream es una bebe cream de la marca skin 79 y es en mousse de hecho es que todavía hay es muy clarita muy clarita muy clarita y eso que yo cogí el tono oscuro era barata me acuerdo pero no la he utilizado porque no tapaba nada brillaba mucho y como que no me da la sensación de que nunca se secaba así que y luego huele como a chupito de alcohol de los fines de semana es que una cosa es que quede natural en la bebe cream pero es que esto era como no echarte nada y encima brillabas así que a la basura que se va y por supuesto no repetiré la he visto en primor no me acuerdo ya hace tanto que la tengo que no me acuerdo ni cuanto me costó cosas acabadas por ejemplo tengo estos polvos de to face it que me encanta el pack como veis no les he podido exprimir más estos eran los en led summer tengo otro y pone que que aguantaba 16 horas es una pasada a mi este me encanta y llevo años eh tardan en acabarse muchísimo pero eso es genial seguro que repetiré seguro son los polvos estos que vienen en varios colores otra cosa este no se ha acabado pero le tiro yo porque huele a rancio se ha estropeado y no hace tanto que lo tengo bueno si hace pero yo tengo pintalabios de mucho más tiempo que no huelen así es una paletita y tengo otra de rojos y no huele así y la utilizo perfectamente es la paleta de slick que se llama bueno es la 4 pone bueno y son tonos neutros lo voy a enseñar a ver porque viene con un palcebito y se va a caer es esos tonos que quedan preciosos les hay mate y les hay brillo pero huelen fatal 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 y ya os digo tengo una paleta igual en rojos y no huele así y luego igual quedan bonitos pero no me lo voy a poner oliendo así o sea a la basura se va os digo acabé además que yo tardo mucho en acabar las máscaras porque como las voy combinando la Day Real de Benefit que viene de haber repetido esta es repetido pero yo creo que ya no repetiré porque ha sacado más Benefit que me gustan más pero vamos las máscaras de Benefit genial esta es la Day Real luego quito esta de Mercadona que es volumen 4 de Invention que no hace hace poquísimo que la tengo y ya está más seca está horrorosa está seca, grumosa, asquerosa fuera luego mira por ejemplo mmmmm de este iluminador de Benefit que era así y salía líquido me encantaba, me encantaba, me apasionaba este me ha dado una pena que se me acabara Girls Me Pearl le voy a mirar porque es que es genial es un tonito tan sutil, tan bonito, tan natural era tan cómodo el líquido que seguramente me le vuelva a comprar y si no es este algo muy parecido iré a Benefit porque los iluminadores de Benefit me encantaban pero es que era tan cómodo hacia ese salía un poquito ay que bonito era, era tan natural bueno pues eso, que seguro que repetiré no sé cuánto valía porque además me ha aguantado como en un iluminador utilizas tan poco igual he estado 2-3 años con él genial además esto fue ese fan genial luego que más, mira este, este corrector de la marca Lola que me compré en Canarias Lola Makeup que venía así y igual, yo creo que no llegó ni a una semana una mierda, una mierda o sea, no duró nada no tapaba nada fatal no me gustan nada las cosas de esa marca no he encontrado nada que me guste sí, estos 5 eyeliners este es morado de Makeup Forever que me encantaba el aplicador mentira, era al revés me encantaba el color pero, ay, es muy líquido y el aplicador no es pincel, es rotulador y eso lo odio y a pesar de... el color era precioso pero es que no quedaba completo o sea, tú te pintabas y quedaban partes sin pintar tenéis que pasar 50 veces Jobari, no es nada barato el color era precioso pero muy mal el aplicador y es demasiado líquido o sea, muy difícil de trabajar así que, fuera luego, esto que era ah, un eyeliner de NYX que sin duda es mi preferido de los eyeliner y no he vuelto a encontrar un eyeliner que me guste tanto ¿por qué? porque el aplicador era súper largo para mí, comodísimo el pincel, finísimo para mí, comodísimo quedaba negrísimo aguantaba un montón y era muy fácil de aplicar pero le han quitado ¿por qué me le han quitado? estoy un mendignada me lo he vuelto a encontrar eyeliner el de Wet n Wild no tiene tanto pero es tan fino o sea, ni una cosa ni la otra es tan fino que es imposible de aplicar casi no pinta o sea, tienes que pasar 50 veces se seca horror luego, de Kiko estos dos de Kiko me gusta mucho Kiko no, mentira me gusta mucho este eyeliner pero, pero, pero a los dos días se queda pegajosísimo y es muy difícil de trabajar y me gusta porque es súper intenso pero es que es muy difícil o sea, se hacen unos pegotes horrorosos pero aún así se que caeré porque me gusta mucho y no, este no es pero hay otro que es waterproof que no he visto waterproof que dura más impresionante me encanta este eyeliner es de las pocas cosas de Kiko que me gusta pero ya os digo tiene la pega de los pegotes que se hacen unos pegotes luego, este este eyeliner mira, otros dos eyeliner tengo este eyeliner de Kiko que viene en botecito y está más seco que la mojama pero es que estaba así de seco a los dos días una mierda y luego para distribuirlo fatal nada, nada no os lo recomiendo para nada y por supuesto que no repito luego tengo este eyeliner que era de Pierre René jamás le cogí el truco decían que era más cómodo esto es lo peor pinta un montón pero pinta de lado y es de rotulador le tiro porque es que es tontada tenerlo ahí aguantando sitio porque es que me parece lo más incómodo del mundo igual a vosotras os gusta porque se adapta así pero a mí esto me parece incomodísimo tengo este corrector de Bell nada, fuera no cubre nada es mega blanco se seca se cuartea fatal, fuera oiga este que yo no sé los años que tendrá un corrector de Kiko también queda brillante pastoso asqueroso nada esto es así de correctores de Kiko super grasos si tenéis la piel secada os veo bien pero a mí nada, fatal este corrector verde de Mercadona ¿por qué brilla? no me gusta se distribuye muy mal queda pegotes le tiro casi entero es verde para corregir pero es que no tapa o sea, no tapa es muy graso no tapa y se se va se va no me gusta, fuera esta prueba se de párpados de Mercadona que la textura es horrorosa y volvemos a ser super graso le tiro casi entero luego quito también este es de Kiko está enterito es un pintalabios de Kiko que se suponía que esto quedaba mate y esto lo hacía con brillo y tal esto queda demasiado mate demasiado se hace pelotillas y esto queda pringoso se te pega todo super pastoso fatal muy feo y luego ¿qué más? ah, y brillos quito unos cuantos porque es que no soy muy de brillos y en el momento que son muy perrajosos elimino este de Sephora que es un brillito que pintaba muy bien o sea, tenía muy buena pinta pero queda un brillito como muy pastoso a ver me gustan los brillitos que no se te pega que no parece que llevas ahí 5 kilos así que este es muy pastoso y no me gusta este es de Deli Plus que también es muy espeso muy espeso muy espeso este es que me lo compré con el otro era otro tono igual este venía en un pack también eso es como una traz una traz ¿cómo se llama? la cámara un producto llama bichos llama pelos que todo se te pega en los labios y ya por último dos cosillas elimino este pintalabios de Imsa Logan que tiene mil años es un rojo precioso está casi entero como veis pero no aguanta nada se me corre se me esparce fatal no me gusta nada y es Ipsa Logan pero no me gusta y este pintalabios de Deli Plus que que no dice nada o sea no dice nada una cosa es que te quede del mismo color del labio pero con un toquecín pero es que esto no dice nada y se hace pegotes además no me gusta fuera así que eso como habéis hecho una buena limpieza de productos y y no sé si vosotras opináis lo mismo ya sabéis para para colores pues opiniones así que nada chicas os espero en el próximo vídeo espero vuestros me gustas espero vuestros comentarios y vuestras ideas que acepto todo millones de besas chicas y nos vemos en el próximo vídeo suscribíos abajo y dadle a me gusta que no se os olvide por favor y